¿Qué le pasa a Gustavo Petro? Polémica en Colombia por los problemas de salud del presidente, la cancelación de eventos, su constante impuntualidad, los reiterados errores comunicacionales y las palabras de Ingrid Betancourt ponen en duda las facultades para gobernar del mandatario izquierdista. Columna de Emanuel Alejandro Rondón para la Voz Media Al presidente izquierdista de Colombia Gustavo Petro se le caen los escándalos de los bolsillos, entre el dinero narco que presuntamente financió su campaña, una situación denunciada por su propio hijo, la trama de las escuchas ilegales que involucró al ex embajador de Colombia ante Venezuela Armando Benedetti y las insistentes críticas por sus atropellos a las instituciones y a la prensa, el mandatario colombiano ha tenido un primer año de gobierno muy complicado. Ahora para colmo del mandatario los cuestionamientos no cesan y apuntan hacia una nueva dirección, su estado de salud y sus facultades para gobernar el cruce entre Betancourt y Petro. En una explosiva entrevista con la revista Semana, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt recordó un episodio que ella presenció en Bélgica cuando vio a Petro aparentemente inconsciente en el piso de su apartamento sin ningún tipo de reacción. Vio a sus niños pequeños, eran muy chiquitos, debían tener tres añitos, ellos corrían por toda la casa porque era una visita privada, me imagino que para los pequeños era normal porque saltaban encima del hoy presidente, daban vueltas. La esposa apenada diciendo, bueno, qué pena con ustedes, nos estábamos esperando pero no ha reaccionado, vuelva más tarde, dijo Betancourt, sugiriendo una posible adicción del presidente colombiano. Las palabras de Betancourt sonaron fuerte en el mandatario, quien rápidamente utilizó su cuenta en Twitter, ahora X, para responderle e intentar disipar dudas sobre su estado de salud mental y física. Ingrid es una de las personas que no me hubiera gustado conocer en mi vida, escribió Petro desde Costa Rica mientras realiza una visita oficial. Hice un gran esfuerzo por ayudar en su liberación por mis propios principios morales, le di hospitalidad en mi propia casa pero de ella no recibo sino su calumnia. El propio Petro había acudido a los medios el fin de semana para asegurar que se encontraba bien de salud y explicar sus ya reiteradas ausencias a compromisos oficiales. No, no es nada grave y no es lo mismo siempre, al principio era inexperiencia con mi equipo, dijo Petro en una extensa entrevista con la revista Cambio, sin profundizar en los polémicos detalles. Yo necesito mis equilibrios, el cansancio permanente es un mal consejero, si usted se excede pues no va a pensar bien, va a cometer errores y en este caso yo no puedo darme el lujo de cometer muchos errores. Estamos muy preocupados por las facultades del presidente, pero las palabras de Petro no tranquilizan a muchos, especialmente a sus críticos, quienes presionan para que el presidente Petro se haga un examen médico para demostrar su capacidad para gobernar. Y es que el presidente a lo largo de su mandato, pero especialmente durante el corriente mes de agosto, ha cancelado eventos importantes del gobierno, reuniones con gremios empresariales e incluso actividades militares sobre la hora sin ningún motivo claro. Por este incumplimiento en su agenda, los congresistas de la oposición están impulsando una proposición para que el Senado le ordene al mandatario a que se someta a un examen médico, para aclarar si está en plenas facultades de poder cumplir con sus obligaciones. Algunos incluso van más allá, como la líder opositora María Fernanda Cabal, quien llegó a decir en una entrevista radial que el presidente colombiano debería tratarse sus presuntos problemas con el alcohol. No sé si esas ausencias es un tema de personalidad o una conducta propia de él. Hay quienes dicen que Petro tiene problemas con el alcohol y si es así tendría que hacerse un tratamiento y entender que el rol que tiene ahora es diferente, afirmó Cabal a Caracol Radio. No solo Betancur y Cabal, a pesar de los políticos de Petro, ha cuestionado la sobriedad del mandatario. Muchas personalidades de la prensa en el país cafetero, a raíz de sus constantes fallos gramaticales en Twitter, también han sugerido que posiblemente Petro tiene problemas con el consumo de alcohol. El profesor y economista Luis Guillermo Vélez, quien encabeza de lista del Centro Democrático al Consejo de Medellín, conversó con voz media y también señaló sus preocupaciones por el estado de salud del presidente colombiano. En efecto, hay muchas inquietudes sobre lo que está sucediendo con el presidente Petro. Sus incumplimientos a los compromisos planteados previamente en la agenda presidencial ya son permanentes, dijo Vélez a voz media. Ya no es más solamente que cumpla o no los compromisos, son las desapariciones insólitas, extrañas. En un viaje en Europa, en París se desapareció de dos a tres días, en la cumbre amazónica el nombre también desapareció, incumple con todo el mundo. Entonces si hay inquietudes sobre qué es lo que está pasando, si es obedece a situaciones de salud o si es obedece a desórdenes de otro tipo, que tenga que ver pues con bebida o consumo de sustancias que alteren el comportamiento del presidente. Entonces en efecto hay muchísima preocupación en Colombia sobre la situación del presidente, añadió el reconocido economista de la ciudad de Medellín, capital y la urbe más importante del departamento de Antioquia. Vélez también hizo referencia a la polémica entrevista de Ingrid Betancourt, puntualizó que esos señalamientos no son nuevos y recordando que Petro tuvo un pequeño altercado diplomático en Bruselas, la capital belga. Ingrid repitió algo que ya había dicho, creo yo, cuando estábamos todavía en campaña presidencial. Ella dice que fue a Bruselas y que lo encontró allá en un apartamento tirado en el suelo en una situación muy lamentable, explicó la economista. Petro tuvo un pequeño cargo diplomático en Bruselas, en su autobiografía describe esa situación. Lo que a uno le llama más la atención es que confiesa que no tenía ni idea de cuáles eran sus funciones. El hecho es que ya luego confiesa que se pasó visitando bares, mirando la ciudad y haciendo nada. En fin, realmente fue una situación muy vergonzosa que parece ser muy común en el servicio diplomático colombiano y latinoamericano, pero en su autobiografía hay muchas, pero muchas páginas dedicadas a su experiencia en Bruselas. Y una de ellas, Petro confiesa, afirma que también incluso exploró el consumo de varias drogas con una amiga. Entonces a lo mejor fue que Ingrid lo encontró explorando el mundo de las drogas. Muy preocupante la situación con el presidente Gustavo Petro y sus desórdenes o de salud física y mental, sentenció Vélez durante su conversación con Voz Media. ¡Gracias!